hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de bm informática bien hoy les voy a enseñar algunas opciones para aprovechar un smartphone que sea antiguo y que de esa manera pues ya no lo tengamos que tirar simplemente con que en uno de los casos tenga internet y en los otros dos casos que les voy a explicar ni siquiera hace falta eso pues se podría podríamos usarlo perfectamente les voy a enseñar a convertir su smartphone en un repetidor wifi un extensor wifi también les voy a decir cómo convertir en nuestro smartphone en una cámara web y también para convertirlo en un altavoz para sacar el sonido desde nuestro portátil o desde nuestro ordenador de sobremesa etcétera bien vamos a ver esas bien y antes de empezar como siempre les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal ya saben que de esa manera me ayudan mucho para seguir haciendo más vídeos y no les cuesta más que un clic bien entonces como ven ahí en pantalla estamos en mi smartphone y lo que vamos a hacer es es ir al play store y vamos a descargar un programa ponemos aquí ip ip cámara bien entonces ahí me sale y el que quiero es el segundo el que pone ip webcam bien le vamos a dar instalar y en principio es un programa que es gratuito hay una versión de pago que quita la publicidad pero este es totalmente funcional bien aquí ya directamente le vamos a dar abrir y aquí me van a salir un montón de opciones como por el antes de empezar pues por ejemplo ven ahí que pone ajustes de ip webcam pues tenemos aquí preferencias de vídeo bueno aquí antes de empezar me va a permitir que si puede acceder evidentemente a la cámara del móvil entonces le tengo que decir y al micrófono le tengo que decir a todo que sí entonces como ven ahí me va dando opciones como la resolución del vídeo la resolución de las fotos la calidad podría cambiar lo que yo quiera dependiendo de cómo vaya a transmitir tengo también hay opciones de efectos que podría entrar en cualquier momento pues yo que sé visión nocturna si por ejemplo estoy grabando por la noche control de energía por ejemplo desactivar cámara o pantalla cuando no esté en uso detección de movimiento luego también lo veremos porque esa es una opción si lo usamos como cámara de seguridad y luego aquí pues configuración de la conexión normalmente sería una retransmisión local aunque te da alguna opción a través de la nube pero ésta solo nos dejaría si como la versión de pago en retransmisión local podríamos venir aquí poner algún tipo de contraseña si queremos y entonces cuando lo entremos por el navegador en nuestro pc nos pediría eso en principio no lo tocamos porque como lo vamos a hacer en digamos en un ordenador que es nuestro pues tampoco creo que sea necesario bien volvemos para atrás y el modo de audio está activado si queremos lo quitamos o no y en principio pues vamos a empezar aquí tenemos iniciar servidor le doy que me dice generando el certificado http si lo que ha hecho es girar me el móvil ahora mismo para coger más zona bien ahí están viendo vamos a ver ahí de momento bueno no están viendo más que lo que está viendo el móvil por decirlo así como ven ahí tengo dos direcciones que serían las que podríamos usar la http o la https siempre es mejor coger la https 192 168 etcétera bien esto lo tenemos que poner en nuestro navegador en el ordenador lo que podemos hacer es lo siguiente le damos acciones y creo que aquí hay una opción para compartir la ip o compartir ip al portapapeles le voy a dar por ejemplo aquí compartir ip al portapapeles y lo que voy a hacer ahora es que me voy a hacer un correo electrónico por ejemplo y me lo envío a mi ordenador y así tendría la la contraseña no es el momento de la cámara voy a ir al correo electrónico electrónico y me voy a hacer un correo electrónico a mí mismo vamos a ver si estoy en mi cuenta sí en todo lo que hago es enviarme un correo electrónico asunto ip y aquí lo pego cada vez que lo usamos genera una dirección o sea que tampoco tendríamos que hacerlo esto cada vez bien entonces ya lo tengo enviado y digamos que ahora bueno voy a volver a voy a volver al programa que lo tengo por aquí ahí estaría y dejo un momento ahora el móvil y ya voy a ir al ordenador bien entonces me voy a ir por internet vamos a ver aquí ya tengo y me hace falta a mí lo que me ha enviado entonces creo que aquí en el correo electrónico me llegará ahora a ver por ahí a ip aquí lo tengo entonces lo que hago es coger esta dirección la copio copiar y aquí directamente lo voy a pegar y aquí ya estoy bien ahora puedo pasar un poco del móvil por decirlo así y empezar a tocar aquí opciones bien lo primero quiero ver el vídeo pues le digo navegador aquí en red y utilizador de vídeo y entonces voy a mover un poco el móvil para que vean que sí que está funcionando ahí está luego tengo audio también pues le podría decir normalmente creo que el mejor existe el tipo de html5 entonces ahora ya está 7.000 5 bien entonces ahí ven con audio aquí me dice porque hay retraso pues esto ocurre debido depende al que se use bueno él dice que usemos fire force y audio opus podríamos probarlo yo en principio suele usar este y tampoco tiene tanta 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 pega una vez que le ponemos todos suele empezar a funcionar bien una vez que ajustamos todo también depende de una cosa realmente si estás en una red wifi no sueles tener problema lo pasará yo estoy con el móvil con datos y con la otra opción si quien probarlo con el firefox también pueden audio bidireccional que sería en ambos sentidos y luego por aquí vamos a tener opciones pues por ejemplo tenemos aquí el zoom que como ven hace respecto al móvil o sea yo ya el móvil si lo tendría fijo no lo tendría ni que tocar cortar x y pues veríamos más o menos zona de la pantalla y ahí estaría luego calidad de emisión pues a más oa menos depende lo que queramos mantener autoenfoque encenderle lo que hace es que enciende la linterna y no se va a ver realmente bueno igual si ven ahí en la imagen que como una pequeña lucecita es la linterna o la luz del flash de la pantalla 20 ahora ya no está de la pantalla no del móvil perdón visión nocturna sería en el caso de que estaríamos de noche pues él lo atenúa más cámara frontal pues el intercambia ahí se me ve un poco bien la volvemos a poner y luego tenemos aquí en detección de movimiento que esto sería si nosotros queremos usar alguna opción de pues eso de como cámara de seguridad entonces le tendría que dar en activado y podría darle más sensibilidad o menos sensibilidad también esto de abrir gráfico de sensores para probar la sensibilidad para que se active digamos la luz cuando pase a alguien eso en principio bueno lo podríamos ajustar a nuestro gusto configuración avanzada pues tenemos ganancia de visión nocturna resolución del vídeo orientación ahora lo tengo en paisaje o sea paisaje quiere decir que está en horizontal más cosas bueno efectos podríamos en principio no tenemos ninguno modo enfoque bueno son opciones que ya pueden ir jugando con ellas y sin más aquí nos dice control de eventos tasker que dice que es esto dice estás que es una solución de automatización para los células que pueden enviar un sms o cambiar el volumen de su tono de más llamada estas ya son opciones de pago entonces no nos vamos a meter digamos en ellas bien si volvemos a lo que es el móvil vamos a tener algunas opciones que nos pueden interesar si vemos hay otra vez el móvil vemos que aquí a la derecha tenemos nos pone acciones entonces como ven enfoque de tener ejecutar en segundo plano no es mala opción porque nos cierra el programa e incluso podemos apagar la pantalla y podemos seguir usándolo para que gaste menos batería como ven me sigue cogiendo el teclado el micrófono etcétera entonces esa sería una buena opción voy a volver a entrar al programa bien ahí estoy otra vez y tendríamos tenemos alguna opción más led on off bueno eso lo que les he dicho antes de la linterna que lo que hace es también encenderla desde aquí tenemos opciones de brillo bueno tenemos opciones de vistas previas etcétera y lo aquí donde pone más pues en principio pues te explica alguna opción de las direcciones ips etcétera etcétera entonces como ven es bastante fácil configurarlo y usarlo desde aquí otra cosa aquí que se me ha olvidado en el vuelvo otra vez a la a lo que es la página aquí en otros métodos de visualización podría pasarlo a alguno de los programas que tengamos instalados como ahora no tengo el único que tengo por ejemplo es el vlc player pues si le doy al vlc media player él me explica cómo lo tendría que hacer coger coger esta dirección y ponerla en el vlc media playa hay algún programa más tenemos alguna opción de avanzado para diferentes opciones y pues más o menos con eso tendríamos todo porque a estas opciones de aquí prácticamente no las vamos a usar y como ven pues es un programa que merece mucho la pena para convertir nuestro smartphone en una cámara web bien ahora vamos a instalar el soundwire pero para pc le damos aquí lo hemos buscado en google le damos descargar y lo abrimos y pinchamos dos veces para que nos lo instale siguiente acepto siguiente siguiente y siguiente instalar bien ya lo tendríamos ahora lo vamos a tener el escritorio vamos a ir al escritorio y lo abrimos bien aquí tenemos que tener puesto default multimedia device o sea como está y ahora bien y ahora lo que vamos a hacer es ir al teléfono y abrir el abrir también el soundwire para enlazarle con este entonces ahora vamos a instalar la aplicación en el teléfono entonces nos vamos a meter al play store al google play y vamos a hacer una búsqueda aquí vamos a poner soundwire escribimos y la tenemos cogemos en la versión free que es más que suficiente le daríamos a instalar y nos la descarga y ahí ya la tenemos y le daríamos a abrir bien abriríamos el soundwire free y lo que tenemos que poner ahora es el número del servidor que lo tenemos en la aplicación que tenemos en el pc en mi caso es 192 168 178 y a continuación pulsar este botón y cuando cambie de color automáticamente empezará a sonar en el en nuestro smartphone ahí ya estaría sonando en nuestro smartphone entonces podemos bajar los altavoces y escucharlos si los tuviéramos y escucharlo por el propio smartphone o si no tenemos altavoces pues nos hará las veces de ello bien como están viendo en pantalla yo tengo ahí este móvil antiguo lo primero me voy a conectar al wifi y así voy a poder me voy a meter ya me está ya se ha conectado y me voy a ir al play store para descargar una aplicación voy a dar al play store y esta sería la aplicación wifi repeater o repitir no somos se pronuncia bien les dejaré el enlace en la descripción del vídeo le voy a dar instalar y en un momento lo vamos a tener es un programa gratuito y en principio pues no tiene mayor problema alguna publicidad nos puede salir pero bueno es asumible no es de estos que sale todo el rato publicidad 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 que al final es un incordio y lo acabamos desinstalando simplemente por por pesadez bien ya ya lo tenemos le vamos a dar a abrir bien van a ver aquí ahora una pantalla después de que pase el logotipo que es muy sencillita de usar vamos a ver que nos aparezca bueno nos dice lo que hay nuevo en la versión y le damos y bien le vamos a dar ahí pone tap un wifi to share no no viene en castellano pero es muy fácil de usar ahí donde ven el símbolo del wifi con una rayita con una línea tocamos y ahora como ven ya está compartiendo se ha cogido la conexión del wifi y ya la está compartiendo como ven ahí vemos que pone direct 55 aquarius u2 este sería ese este wifi y ese sería la contraseña para yo poder usarlo bien este móvil pues lo que haríamos sería ponerlo en un en un sitio justo un poco antes donde se nos vaya a ir la señal del wifi que viene del router para digamos hacer las veces de extensor bien para ver si esto ahora funciona pues lo que haríamos podríamos probar con un ordenador o con 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 otro móvil para nosotros poder tranquilamente pues eso conectarnos a ese wifi lo vamos a hacer ahora a continuación y lo podemos hacer de dos maneras lo podemos hacer con les diré con la contraseña que nos sale hay o con un código qr no me salía el nombre bien entonces lo que yo voy a hacer ahora como ven a la derecha he puesto otro móvil y lo que voy a hacer ahora es que me voy a conectar a ese wifi vamos a ver wifi y como ven ahí me sale tire 5 aquarius u2 911 bien le doy dos veces y voy a poner la contraseña la contraseña yo luego la puedo cambiar de esos tres puntitos que tengo arriba bien ahora ya está conectado entonces yo podría navegar perfectamente entrar donde quiera y como ven el internet funciona bien otra de las maneras para conectarme sería con el código qr bien para el tema del código qr pues lo que tendría que hacer es coger y descargar en el bueno en este caso en el segundo móvil una aplicación de qr vamos a ver creo que me vale cualquiera pues esta primera esta primera de aquí o lector de código de los verbes me da igual cualquiera son todas parecidas me he metido al al play store y la estoy descargando y ahora en el otro móvil pues lo que yo haría bien ahí ya lo tengo en abrir bueno aquí permito acepto todo y en el móvil anterior a ella me sale el código qr y yo lo voy a escanear ahí ya lo tengo enfocando ahí está entonces ahí me sale el nombre de la red contraseña entonces le doy conectarse a la red y de una vez se me va a conectar vamos a ver bien y como vemos ya me sale y conectado y esa sería la otra opción y entonces como ven pues ya estaría conectado y ha sido una opción bastante sencilla que la podemos hacer pues ya sea para conectar un portátil o para conectar u otro móvil o lo que nosotros queramos muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal y así van a estar informados del vídeo vídeos que subimos semanalmente también les aconsejo que pasen por cualquiera de mis canales para ver diferente temática que tenemos subida en youtube les hago un pequeño repaso del canal se ven historias para gente interesante donde contamos como una parte más cultural de lo que se puede encontrar en internet también podemos ver diferentes rankings y historias y biografías luego tenemos el canal de cine que se llama en blanco y negro donde hablamos sobre todo el cine clásico cine mudo la edad de oro del cine en blanco y negro y donde tenemos también algunas películas que pueden ver el canal pgp pequeña gran pantalla donde hablamos de cine más moderno y series de televisión con rankings con personajes y actores que hablamos de ellos e incluso pueden encontrar diferentes recomendaciones de series y películas y finalmente el canal de biografías de ficción donde van a encontrar a diferentes personajes ficticios de los cuales hemos creado una biografía basándonos en los datos que teníamos a nuestro alcance como si hubiera vivido ese personaje ya pueden ser personajes de novela personajes de película serie de televisión cómic e incluso videojuego y para quienes les gusten los gameplays tenemos el canal juego de sagas donde tenemos soluciones de aventuras gráficas de pc desde las más antiguas de los primeros peces hasta las más nuevas con la característica de que van a estar todas en un solo vídeo toda la aventura en un solo vídeo y ordenada perfectamente por capítulos para que puedan acceder a ellos y como les digo pues desde las más antiguas de los primeros peces incluso de ms2 pero solo en tema de aventura gráfica pues muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo